Hola, ¿qué tal estudiante? ¿Quieres aprender a expresar hipótesis con indicativo y subjuntivo? Acompáñame. Soy el profesor Rafael Pérez y esta es tu clase de expresar hipótesis con subjuntivo e indicativo. Al terminar esta clase, podrás expresar hipótesis con el nivel correcto de seguridad. Vamos a empezar. Aquí tienes dos imágenes que representan a grandes misterios. ¿Sabes cuáles son estos grandes misterios? Imagen 1. Bien, el Triángulo de las Bermudas. Imagen 2. Sí, el Monstruo del Lago Ness. Nessie. Bien, ahora aquí tienes algunas hipótesis que se refieren a los dos grandes misterios que acabas de ver. Misterio 1, el Triángulo de las Bermudas. Y misterio 2, el Monstruo del Lago Ness. Por favor, indica a cuál de estos dos misterios se refieren estas hipótesis. Número 1. Puede que sea un monstruo prehistórico. ¿De cuál misterio habla? Bien, del dos. Dos. Igual y es un fraude para atraer al turismo. ¿De cuál misterio habla? Bien, dos. Tres. A lo mejor son algas que flotan en el agua. ¿De cuál misterio habla? Bien, dos. Cuatro. Quizá sea una base extraterrestre. ¿De cuál misterio habla? Bien, uno. Cinco. Seguramente es un campo electromagnético. ¿De cuál misterio habla? Sí. Uno. Seis. Quizá es un agujero espacio-temporal. ¿De cuál misterio habla? Bien, uno. Siete. Tal vez los barcos y los aviones simplemente se hundieron en el mar. ¿De cuál misterio habla? Bien, uno. Ocho. Tal vez sea una entrada a la Atlántida, el continente desaparecido. ¿De cuál misterio habla? Muy bien. Uno. Ahora vamos a aprender cómo demostrar seguridad en nuestras hipótesis. Cuando estás 100% seguro o segura y crees que es la verdad, vas a utilizar estas expresiones. ¿Estoy seguro o segura de qué? Seguro que, seguramente, probablemente, posiblemente, supongo que, a lo mejor, igual o igual y, más indicativo. Recuerda, estas expresiones, más indicativo, si estás 100% seguro o crees que es la verdad. Bien, ahora, si no estás 100% seguro o segura o piensas que no es muy posible, posible, vas a utilizar estas expresiones. ¿Vas a utilizar estas expresiones? Lo más seguro es que, es probable que, es posible que, o puede que, más presente de subjuntivo. Recuerda, si no estás 100% seguro o segura o piensas que no es muy posible, entonces vas a usar estas expresiones expresiones más presente de subjuntivo. Cuidado. Las expresiones quizá, quizás o tal vez se pueden utilizar con indicativo y con subjuntivo. Si las usas con indicativo es porque estás 100% seguro. Si las utilizas con subjuntivo es porque no estás 100% seguro. Bien, ahora es tu turno de practicar. Por favor, completa con la forma del verbo correcta. Uno. Con el tema del triángulo de las Bermudas, yo creo que seguramente tratarse de una anomalía natural. Indicativo o subjuntivo. Muy bien. Indicativo. Con el tema del triángulo de las Bermudas, yo creo que seguramente se trata de una anomalía natural. Dos. Puede que llover hoy. No lavaré la ropa. Verbo llover en indicativo o subjuntivo. Bien. Subjuntivo. Puede que llueva hoy. No lavaré la ropa. Tres. El asesino en la película probablemente ser el señor de los mangos. Verbo ser en indicativo o subjuntivo. Bien. En indicativo. El asesino en la película probablemente es el señor de los mangos. Cuatro. Estoy seguro de que estar nosotros solos en el universo. Verbo estar. Indicativo o subjuntivo. Bien. Estoy seguro de que estamos solos en el universo. Seguro de que más indicativo. Cinco. Es probable que el gobierno mantener a los aliens en secreto. Mantener. Indicativo o subjuntivo. Muy bien. Es probable que el gobierno mantenga a los aliens en secreto. Muy bien. Excelente. Has aprendido a expresar hipótesis en español. Has pensado en todo el nuevo vocabulario que aprendiste hoy? Quieres seguir aprendiendo español? Inscríbete en nuestros cursos personalizados. Acompáñame a la siguiente lección. Aprenderás a hablar sobre objetos con el subjuntivo en frases relativas. Hasta luego.